Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. A ver, hoy un poquito de cultureta general en temas médicos. Vamos a hablar de cáncer y de la quimioterapia y de los grados del cáncer y porque hay gente que está todo el día pues dais la quimioterapia que mata todas las células y al final mi familiar se terminó muriendo, etcétera, etcétera y es que los cánceres son incurables y no hay vacunas y cosas así. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto, sobre todo para centrar cuatro cositas muy básicas ya que hay gente que no tiene la posibilidad de leerse unos libros y además que a veces que esa información viene un poquito compleja y cuesta. Entonces les voy a contar cuatro cositas sencillitas para que por lo menos cuando discutáis de un tema de cáncer o alguno de vuestros familiares le diagnostiquen un cáncer, tengáis cuatro nociones muy básicas, muy básiquitas y muy sencillitas. ¿Vale? Venga, empezamos. A ver, el cáncer, que no todos los cánceres, como ya entenderéis, son iguales. No es lo mismo tener un cáncer epidermoide o un vaso celular en la piel que simplemente quitando esa cuña de piel se cura, se cura en el 99% de los casos, en los casos que son con un grado muy bajito, que tener un melanoma avanzado. Es decir, cánceres hay muchos y de muchos tipos y los cánceres van apareciendo en diferentes órganos. Y luego están los cánceres de la sangre, pues lo que son las leucemias y los linfobas. ¿Vale? Cada uno de los cánceres tiene un tratamiento diferente. Cada uno de los... Si es en algunos órganos que son órganos sólidos, la cirugía, en la gran mayoría de ellos, es una cirugía curativa, en la gran mayoría de los cánceres, cuando se diagnostican en etapas precoces. Para los casos que están avanzados, además de la cirugía, se puede dar diferentes tratamientos. Y unos de ellos es la quimioterapia. Pero que la quimioterapia no es sólo un fármaco, que es que hay muchísimos fármacos. Y ya no te digo nada si ahora incluimos todas las terapias biológicas, es decir, los tratamientos dirigidos para algunas dianas celulares. ¿Vale? Y luego, hay cánceres que no se pueden operar. Entenderéis perfectamente que una persona que tiene leucemia, es decir, el cáncer de los glóbulos blancos, y el linfoma, que son esos cánceres donde los linfocitos crecen, etcétera, que hay de muchas maneras, están en la sangre, en la sangre. Y entonces esos cánceres no se pueden tratar excepto con fármacos. Pero a esos fármacos se les llama quimioterapia. Muchas leucemias y muchos linfomas se curan, se curan con estos esquemas de quimioterapia con diferentes fármacos. ¿Vale? Esto para entenderlo así. Entonces, la quimioterapia no es que entre ahí y mate todas las células. Eso fue en los inicios, en los años 1950-1960, donde teníamos muy poco armamento terapéutico. Hoy en día se disponen de fármacos mucho más eficaces, con menos efectos secundarios que todo el mundo. Dice, se le cae el pelo, se le caen las cejas. No todos los fármacos producen esa caída del pelo, que además posteriormente, en cuanto se termina el tratamiento, se recupera. Sino que existen diferentes tratamientos para los diferentes tipos de cáncer que tenemos. Cuando la cirugía, a veces, no es completamente curativa, no se puede estirpar el tumor en su totalidad, o se ha realizado esa estirpación del tumor, y además, el grado, el grado que nos da el patólogo, cuando tiene la pieza quirúrgica, es decir, el trozo que le hemos quitado, lo analiza, y cuando esos grados son elevados, la cirugía se complementa con tratamiento quimioterápico. ¿Para qué? Para evitar o reducir las posibilidades, no anularlas completamente, sino reducir las posibilidades del que el cáncer pueda aparecer en el mismo sitio, o puedan aparecer metástasis, es decir, células cancerígenas en otros órganos, con el paso del tiempo. ¿Vale? Eso es lo que significa. Indudablemente, cuando tenemos cáncer con estadios muy avanzados, que ahora hablaremos de los estadios, la quimioterapia no es curativa, pero sí retrasa la mortalidad del paciente. O sea, que alguno dice, no, es que le dieron quimioterapia y se murió. Ya, pero es que hay tumores que si los dejas evolucionar normalmente, el fallecimiento del paciente ocurre a los tres meses y si les aportas fármacos que se llaman quimioterápicos, lo que hace es que la supervivencia se prolonga. Y ya no te digo nada con las nuevas terapias biológicas, es decir, con la inmunoterapia y otros tratamientos que son terapéuticas dirigidas, lo único que todavía son muy caros, hasta que continúe avanzando la ciencia y mejor en toda la producción, pero consiguen supervivencias muy prolongadas en el tiempo, sobre todo en cánceres que antiguamente se mataban a muchísimos pacientes, como eran los melanomas, por ejemplo, o los cánceres de mama metastásicos, ¿no? Donde ahora hay mujeres con cáncer de mama metastásico que se ha operado al recidio de quimioterapia y están en un estadio 4, y a lo mejor están 10, 12 años, 15 años, etc. ¿Vale? Bien. ¿Cómo van lo de los estadios del tumor, los grados del tumor, etc.? Mirad, por regla general, por regla general, hay 4, 4. Tenemos grado 1, 2, 3 y 4. Entenderéis, el 1 es el menos grave, el 2 es moderadamente grave, grave y extremamente grave. ¿De acuerdo? Esos grados del tumor se determinan siguiendo unas reglas que internacionalmente se conoce como la estadificación tumoral TNM, es decir, tumor, la N de los nódulos y la M de las metástasis. En función del tamaño del tumor, por el número de capas del órgano que va afectando, tenemos una T que va desde el 1 hasta el 4, la N, que son los ganglios, los nódulos, la N, que son los ganglios, los nódulos, son el número de adenopatías, el número de ganglios linfáticos que pueden o no estar afectados, que sería un 0, luego un N1 o un N2. Luego les ponemos además unas letritas en función del tal, pero en función del número de ganglios que están afectados. Y luego la M, que es una M0, no hay metástasis, y una M1, que hay metástasis a distancia. Es decir, que el tumor, además de estar en el órgano principal, además tiene células en otro órgano diferente de donde suele asentar. En eso es real. Cuando cogemos esa T, esa N y esa M, se mezcla y según un consenso internacional, se decide aplicar un estadio 1, 2, 3 y 4. Entenderéis que, por ejemplo, una persona que tiene un T1, es decir, un tumor pequeño, que no afecta a muchas capas del órgano, sin ganglios y sin metástasis, pues corresponde a un estadio 1. Y una persona que ya tiene metástasis y que tiene ganglios afectados, etc., pues corresponde a un estadio 4. Entre medias hay mucha variación. Es decir, hay pacientes que tienen un T2 en el 0, corresponde a un estadio, y otros con otro tipo de cáncer, corresponde a otro. Para eso se establecen esas guías internacionales que todos los médicos del mundo seguimos, valoramos y luego individualizamos el tratamiento. Pero esto hay que entenderlo de esta manera. Por lo tanto, cuando dicen ¿tiene cáncer de mamá? Pues hay que ver qué estadio tiene, es decir, qué grado de tumor tiene, porque no es lo mismo tener un estadio 1 que un estadio 3, por ejemplo. Es que tiene un cáncer de colon, es que tiene un cáncer de hígado, es que tiene metástasis en el hígado. Hay metástasis en el hígado que se pueden curar con cirugía, con radiofrecuencia, y los pacientes tienen una esperanza de vida prolongada. Por lo tanto, cuando habléis de cáncer, no se puede hablar de forma genérica. El cáncer, no. El cáncer es la aparición de tumores donde no tiene que aparecer. Pero que hay que hablar del cáncer de un tipo según un grado, un estadio, y luego aplicar el tratamiento individualizado para ese paciente. Porque puede haber tumores que pueden aparecer en pacientes que se pueden operar, pero a lo mejor el paciente es inoperable. Es decir, pues tiene una situación de diversas enfermedades donde no permite que el paciente se pueda operar. Por lo tanto, esas guías que tenemos las individualizamos con cada paciente. Así que, cuando habléis de forma genérica, hablarlo, aunque solo sea con un poquito de propiedad, es decir, esto es así, esto es así, esto es así. Es que le han dado quimio, pero es que la quimio puede ser antes de la cirugía, después de la cirugía, puede ser una quimioterapia que se mantenga en el tiempo, puede ser para con fines curativos, como hemos dicho en la leucemia y los linfomas, o con fines paliativos, incluso, pues para que la persona tenga menos dolor, para que tenga una calidad de vida mejor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, queridos, si os ha gustado el vídeo, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno, y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias. Gracias.